Es posible que nuestra memoria trascienda a la muerte. Esta es la impactante historia de James Leininger, un niño que sorprendió al mundo al recordar con precisión inquietante los detalles de su vida pasada como un piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que parecía imposible dejar perplejos a científicos, historiadores y escépticos. Todo comenzó cuando James tenía apenas dos años. Sus padres, Andrea y Bruce Leininger, lo describían como un niño feliz, curioso y cariñoso. Pero de repente comenzó a notar algo extraño. James empezó a tener pesadillas horribles casi todas las noches. Gritaba mientras dormía. ¡El avión está en llamas! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! Andrea corría a calmarlo, pero el pequeño no podía explicar lo que veía. Solo repetía. ¡Fuego! ¡Avión! ¡Caí! A medida que pasaban los meses, las pesadillas continuaron. Un día, mientras jugaba con un avión de juguete, James hizo algo que dejó a sus padres perplejos. Lo estrelló contra el suelo y dijo con voz seria. ¡Este avión fue derribado! Intrigados, le preguntaron cómo lo sabía. James se respondió con una frase simple pero escalofriante. ¡Porque fui piloto! Al principio, Bruce pensó que su hijo tenía una imaginación activa o que estaba influenciado por las caricaturas que veía. Sin embargo, los detalles que James daba eran demasiado específicos para un niño de su edad. Hablaba de aviones de combate, mencionaba términos como Corsair y Iguoyima y describía maniobras aéreas con una precisión técnica que sorprendió a su padre. Un hombre apasionado por la aviación, pero sin experiencia militar. Un día, Andrea le preguntó en qué avión volaba. James respondió, ¡un Corsair! Sus ruedas siempre se ponían chuecas al aterrizar. Bruce, escéptico, investigó y descubrió que el Corsair era un avión conocido por tener ese problema específico durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no podía ser casualidad. Cuando le preguntaron si recordaba su nombre, James respondió con seguridad. James, James Houston, dijo que había volado desde un barco llamado Natoma. Su padre, decidido a demostrar que todo era imaginación infantil, investigó en internet y encontró que, efectivamente, el USS Natoma Bay era un portaaviones que operó en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, Bruce descubrió que un piloto llamado James Houston Jr. había servido en el USS Natoma Bay y murió cuando su avión fue derribado cerca de Iwo Jima en 1945. Todo coincidía con los recuerdos de su hijo. La familia contactó a un veterano que había servido en el USS Natoma Bay. En una reunión de veteranos, James fue capaz de reconocer a algunos de los hombres que habían servido con Houston, a pesar de que nunca los había visto antes. Incluso llamó a uno de ellos por su apodo, Jack Larson. Este, sorprendido, confirmó que había servido con James Houston. Además, James comenzó a hablar de su hermana Annie. Andrea encontró a la verdadera Ann Barron, la hermana de James Houston Jr., quien confirmó detalles que el pequeño James no tenía manera de conocer. La familia quedó impactada al escuchar al niño decirle, soy tu hermano, te extraño. La cúspide de esta historia ocurrió cuando James tenía seis años y la familia decidió llevarlo al lugar donde murió James Houston. En un acto solemne, el niño enrojó flores al mar y dijo con una tranquilidad impresionante, ahora puedo descansar. Desde ese día, las pesadillas cesaron y James comenzó a vivir una vida normal. La historia de James Leininger dejó perplejos a quienes la conocieron. Científicos, psiquiatras y teólogos han debatido este caso, pero nadie ha podido explicar cómo un niño tan pequeño pudo conocer detalles tan específicos sobre un piloto que murió décadas antes de que él naciera. Es la reencarnación la respuesta. ¿O hay algo más allá de lo que podemos comprender? ¿Qué opinas tú? ¿Es posible que el alma pueda viajar entre vidas? Déjanos tu comentario y suscríbete a Relatos Legendarios para más historias como esta. Comparte este relato y ayúdanos a descubrir más misterios del mundo.